En el municipio de Animas Trujano, en el estado de Oaxaca, se encuentra la vivienda del panadero Raimundo López Cruz, conocido coloquialmente como Don Abel, quien hornea pan desde los 14 años de edad. Con más de 50 años en el oficio, narró que ya se encuentra alistando los ingredientes que servirán como materia prima en la elaboración del tradicional pan de muerto, la cual consideró un momento muy especial. La preparación, hay que mojar la harina, ponerle la manteca, ponerle azúcar, ponerle anís, ponerle todos los ingredientes que lleva para poder prepararla, porque es una elaboración que hay que hacerla especial, aparte. Hacer las bolitas, se le pone su agonjolín, se le pone su carita, inclusive se adorna el pan, hay pan que hace un adornado como el que hacen en Sachila, pues es el pan floreado que le llaman. Bueno, eso se trabaja, pues es la tradición del pan de muertos. Don Abel explicó que su gusto por hacer pan nació ante las necesidades económicas familiares en el año de 1953, sin embargo dijo que hoy en día este oficio ha servido como una alternativa para preservar las tradiciones culinarias oaxaqueñas del primero y dos de noviembre. Aseveró que días antes de las festividades de muertos, la gente realiza varios pedidos, en ocasiones estos sobrepasan un par de piezas. Depende del pedido que hay sobre lo que la gente compra, porque no, hablándose de cantidad de panes, no, son muchos panes, es cantidad pues porque ya todo se pesa pan de a kilo, de kilo y medio, de medio kilo, de a cuarto, entonces es una cantidad pues lo que se hace, ya trabaja unos dos, tres bultos nada más. Pero sin duda el elemento que hace especial el pan de muerto oaxaqueño es la singular carita, la cual hace referencia a las ánimas a las que se les dedica el pan. Ya las caritas las venden, ya preparadas, pintadas de calaveras, de ángel, de diferentes figuras pues, hasta de aztecas hacen las caritas y las venden en el mercado, y eso hay que comprarlas para ponérselas al pan. Finalmente el panadero comentó que el pan de yema es uno de los elementos primordiales para el altar de muertos, y aunque muchas tiendas departamentales, así como industrias panaderas transnacionales, han tratado de imitarlo, don Abel puntualizó que la gente sigue consumiendo los productos tradicionales y caseros que ofrece a su clientela. Y para no perder las tradiciones, al menos en los pueblos, que siempre es, y aquí en los pueblos acostumbran que el mole, que el alboroto, y luego ya en el día de muertos, corren los ajeados a dejarles sus muertos a los padrinos, y esa es la tradición en todos los pueblos vecinos acá de la ciudad. Y esa es muy bonita, una tradición en los pueblos, pues, sí, la mayoría casi no han perdido ahorita esa tradición. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, reportó para MPM Televisión, Vicky Ramírez.